¿Cuál es la cualidad más importante de un líder? Bajo mi opinión, las cualidades más importantes de un líder, sobre todo es tener iniciativa, ser flexible, tener compromiso, sobre todo escuchar y sobre todo tener pasión por su trabajo. Indiva es especial por varios motivos, principalmente por la gente que comprena Indiva SA y sobre todo por nuestros clientes, que nos hacen muy especiales. ¡Gracias!